Lamenta el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, que la PGR determine la responsabilidad delictiva de una persona por la publicación de videos y no a través de una investigación sólida. Al referirse al caso de Rodrigo Vallejo Mora, el representante de los alcaldes priistas de Michoacán, dijo desconocer si alguna ley señala que alguien deba ser sancionado por aparecer en un video. Yo creo que se está actuando ya a través de videos, hemos visto algunas situaciones que todo se actúa a través de videos y no sé si la ley contempla que si alguien aparece en un video inmediatamente debería ser sancionado. La verdad yo lo ignoro, yo dejaría esta situación en manos de la autoridad competente y que sean ellos los que definan. También dijo que sería irresponsable por parte de la autoridad exonerar a alguien que reconoce un delito en video. Y serán ellos en que en su momento a la hora que revisen cualquier documento, cualquier video o fotografía, los que ahí determinen que es lo procedente. Uno no puede decidirlo, si yo le lo comento y lo digo, si en este caso alguien va y se para en una cámara y dice que fue parte de un delito o parte de una acción o cómplice de ellos y eso le exime de una responsabilidad, pues yo creo que tendríamos una gran fila de gente que estuviera aquí en frente de ustedes diciendo que fueron parte de esto para quedar fuera de una acción penal. Ante esta situación, el alcalde priista dijo que solo resta esperar a que las autoridades actúen de la manera correcta en el cumplimiento de la ley. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.